¡Siganme! Tienen que ver algo especial. ¡Presencia en la gloriosa belleza de México! Todo el mundo está hecho de historias y todas esas historias están aquí, en el Libro de la Dura. Aunque duden de algunas de estas historias, hay una cosa de la que estamos seguros. México es el centro del universo. Y hace mucho tiempo ocurrió la historia más grandiosa en el Día de los Muertos. ¡Churros! ¡Churros! ¡Churros glaseados! Un día cuando los espíritus visitan nuestro mundo y puede suceder cualquier cosa. ¡Ay, mira eso! ¡Los mejores amigos! ¡Ah, enamorados de la misma chica!